Rumbero Comprarás Para impararnos De ser el sol Vamos a seguir la rumba Con el arrendo de Món Que son de la tumbadora Gritemos que vive el bonche Oh lo 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 lala Oh lo lo lala La 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 No 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 Que no me pare la rumba La No, 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 que va, que no me pare la rumba No, 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 que va, que no me pare la rumba Que no me pare la rumba, rumbero y vamos toditos a descargar y gozar No, 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 que va, que no me pare la rumba No, 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 que va, que no me pare la rumba Hasta que esta misma tela y metete tu una candela que la rumba esta muy buena Yo te quiero ver bailar, bailar No, 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 que va, que no me pare la rumba No, 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 que va, que no me pare la rumba Si me para la rumba, mi socio contigo yo yo voy a pelear, pelear No, 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 que va, que no me pare la rumba Mira que esta amaneciendo y yo quiero continuar Mi rumba Oh, rumeo se alborota Que no me pare la rumba Al oído de mi cantar Que no me pare la rumba Mira que yo tengo la candela Que no me pare la rumba Pa' ponerte a ti a gozar Que no me pare la rumba Toda la pared hasta el final Que no me pare la rumba Toda la pared hasta el final